¿Qué tal amigos de Yaquis TV? Un gusto saludarlos en el cierre del partido, la conclusión del segundo partido de la serie entre los Yaquis de Obregón y los Venados de Mazatlán, donde los porteños hicieron lo suficiente para llevarse la victoria en un cerrado encuentro. Tres carreras por dos fue el marcador final y de esta forma los Venados aseguraron la serie que se celebra aquí en el estadio Teodoro Mariscal. Javier Arturo López que fue el abridor de los Yaquis tuvo una buena salida ya que permitió tres carreras en siete entradas y un tercio de trabajo. Luego vinieron los relevos de Adrián Ramírez y Osvaldo Martínez, sin embargo mejor se vio el picheo del equipo de Venados de Mazatlán, sobre todo sacando los outs a la hora cero. El ganador fue Walter Silva quien logró su segunda victoria de la campaña, destacando un cuadrangular de Ryan Mulhern de dos carreras que fue factor para que el conjunto de Mazatlán se quedara con el triunfo y con la serie aquí en su terreno. El salvamento fue para Jake Jackson que tuvo que hacer relevo de una entrada con dos tercios, luciendo bastante bien y de esta forma se apuntó ya a su cuarto rescate dentro de la temporada. Para este domingo, en la conclusión de la serie, el lanzador de los Yaquis de Obergón será Marco Carrillo, enfrentando a Alejandro Martínez, quien será el hombre que inicie por los Venados de Mazatlán. Este es el reporte en el resumen del segundo juego de la serie entre Yaquis y Venados. Y por supuesto, nosotros invitándonos a que siga toda la información de los tricampeones de la Liga Mexicana del Pacífico en su sitio www.yakis.com.mx y nuestros videos en el canal de YouTube Yaquis TV Oficial.